Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso, Dios los bendiga. Y voy a ser un poquito prudente con las palabras que se encuentran aquí, porque YouTube ya me dio problemas con los dos videos de Julen y Paredes que subí, capítulo 1, 2, 3 y 4, por las palabras que se encuentran acá. Entonces voy a ser un poquito más prudente, ¿vale? Y bueno, los invito a que escuchen esa historia de Julen y Paredes. Dice así, Candy es una joven bella y entusiasta, que lleva una vida tranquila como cualquier joven de su edad, junto con su amigo Michael. Sin embargo, su vida cambia cuando conoce a uno de los jóvenes empresarios más destacados de Europa. ¿Qué pasará? ¿Luguerda tener la exclusiva que necesita para ser reconocida en el medio social? En ese momento, Candy entra en la oficina de BERT. Se sentía full, nerviosa, tan nerviosa que su corazón parecía que en cualquier momento daría un vuelco. En sus cavilaciones no podía evitar pensar en cómo debía comportarse. Bien, Candy, eres una mujer profesional. Extiéndele la mano. Le das un apretón lleno de seguridad y, por supuesto, una sonrisa amable que refleje completa cordialidad. Respira hondo, aquí estamos. Y así, la asistente del empresario más cotizado del planeta abre la puerta. Albert estaba sentada en su escritorio frente a ella. Apenas la vio entrar y se levantó con la típica educación con la que distinguen a un miembro de la realeza europea. Al momento de ella dar su mano en saludo, él se aproximó a ella e inclinó un poco, por lo que Candy entendió que debía saludar con un beso. Sintió que la puso más nerviosa de lo que estaba. Tome asiento, por favor. Le invitó, desabotonándose el botón inferior de su saco para quitárselo y ponerlo en la parte trasera de su asiento. ¿Cómo está el periódico? Bien, sumamente bien. Cada día ha publicado más información y usted es uno de los empresarios más destacados por su inmensa labor en el área financiera. La economía de Estados Unidos se está ablandando y usted ha sido propuesto para el cargo de presidente del Banco Mundial. ¿Qué estrategias tiene para detener la desaceleración? ¡Wow! Lo puso nervioso. ¡Qué buena que soy! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué listo que sos, Candy! Se autoánimo a Candy, sin embargo. Albert tomó su postura más relajada y antes de contestar, Candy le interrumpió. ¡Espere! Ella sacó su móvil para grabar la conversación. La colocó encima del escritorio. Albert le sonrió y prosiguió. El mercado es muy dinámico, abierto. Ligado a ciertas condiciones jurídicas de libertad, por lo que el mercado es un proceso de descubrimiento. Este aspecto es el que tomaremos en cuenta para frenar la desaceleración que está viviendo uno de los países con la economía más fuerte del territorio mundial. —¿Eso quiere decir? —¿Quiere decir? —con permiso, doctor Andri. Había entrado el asistente de caballos rojizos y cuerpo esbelto en la oficina en compañía de cinco meseros. Uno abrió una mesa desplegable, el segundo puso dos manteles de tela fina, el de abajo era color blanco y el de arriba rojo pasión. El tercero traía una charola con una botella, de lo que parecía un vino blanco, seguramente costoso por el relieve dorado que se veía en la etiqueta y el otro mesero. La bandeja con delicateces del mar. Pequeñas rodajas de pan con queso, crema blanco y salmón ahumado en el centro de aceituna rellena de melocotón y también otras frescas con limón. Sirvieron las copas y enseguida se retiraron. Albert se aclaró la garganta, se paró de su asiento y dijo, tenga el gusto de comer antes de reiniciar la entrevista. —¡Gracias! ¡Qué delicia! —Aguanta, no te vayas a comer todo de una sola bocanada. Quiero guardarles un poco a los chicos de la redacción. ¿Cómo lo hago? ¿Será que abro mi bolso, extraigo una bolsita y disimuladamente meto unos cuantos? —¿Gusta vino? —Vino y de ti, amor hermoso. —Estaré en un sueño de ser así, no deseo despertar. —Gracias. Brindamos. Con la izquierda, par que se repitan. —¡Ja, ja! Eso dicen. —Bebí un poco de copa, al igual que él, y el cual, al sentarse nuevamente frente a mí, se remangó un poco hacia arriba el pantalón y no puede ser que se le note el bulto que tiene. —¡Ay, mi Dios! Con eso complace hasta una yegua. —¡Qué paquete! ¡Casi me atraganto! —¡Me atraganto! —¡Ja, ja, ja! Señorita White, ¿está bien? —Sí, sí. Trataba de alarcán de medida que le daba palmadas en la espalda al notar que se le pasaba. —Le acercó una servilleta y se sintió avergonzada, pero retomó su actitud profesional. —¿Agua? —Claro. Él se dio vuelta para agarrar la jarra de agua y Candy no pudo evitar tener pensamientos pecaminosos. —Uy, qué trasero tan redondito. —Provoca tomarlos con mis manos. Aquí tienes. Candy disimuló. —Gracias entonces usted frenará la desaceleración del Banco Mundial. Con el dinamismo del mercado, pregunté sentándome nuevamente y colocando el vaso de agua en la mesita, despliegué agarrando una ostra con limón para deleitar mi paladar, imaginándome que succionaba ese pecho fuerte y ardiente. —Son deliciosas. Son buenas para la memoria y para la líbido. —¿En serio? —preguntó Candy con cierta picardía. —Sí. —¡Ja, ja, ja! —le diría a Michael. —¿Su novio? —No es mi novio, es mi amigo. Le encanta todo lo afrodisiaco. —Bienvenido. —El tema debemos compartir todo lo que somos empresarios en el mercado. Los empresarios no son los ricos, sino todo aquel que sea cual fuera su nivel de patrimonio, es capaz de descubrir oportunidades en ese mercado abierto, en condiciones de riesgo. —¿Para detener la desaceleración se debe invertir? —De lo anterior, lo que trato de decir es que de esos aspectos de un mercado abierto dinámico surgen las condiciones para la acumulación de capital. —De ello no implica que unos pocos se hagan ricos mientras los demás pobres, sino al revés, que la acumulación de capital en condiciones de estabilidad política y monetaria es condición para el desarrollo y, consiguientemente, para salir de la pobreza y el desempleo. —Mientras él continuaba dando su cátedra de manera tan histriónica, a medida que hacía girar su bolígrafo como jugando con él, concentrado en cada palabra, mis pensamientos hallaban la forma de agarrar algunos bocadillos para llevarlos a los chicos. —Por otro lado, es tan sensual su manera de expresarse, así que pregunté por una serie de libros forrados en cuero oscuro que tenía en la estantería de solado izquierdo, distrayéndome su atención. —¿Esos libros son de economía? —él volteó. Aproveché para guardar unos cuantos rápidamente. —Lo que Candy no sabía es que él la había visto gracias al reflejo de la puerta de la estantería, que es de cristal. —Sí, te recomendaré este. Albert hizo como que no se dio cuenta que metía los bocadillos en la cartera. —Que me viene un orgasmo con esa mano metida en el bolsillo derecho. Le hace notar lo bien formado que tiene su trasero y las piernas. Ya deja de verle concentrándome y no puedo seguirle viendo. —Él, al girarse, actué de inmediato de forma natural. Me entregó el libro en sus manos y rozaron las mías con cierta sutileza. Me escalofríe. Le brindé una sonrisa. Nerviosa, y dije, es intensamente el arte de la inversión. —Te lo presto. Gracias. Yo se lo devolveré pronto. ¿Seguro? ¿Le parece? ¿En dos semanas? Mejor antes. —Es que soy y tengo mucho que leer. Pero esto me interesa mucho. —Lo decía porque en una semana lanzaremos la franquicia de un nuevo celular desplegable. Hablaré con los socios y queremos darle la primicia a su diario. Nos complacerá que usted lleve la cobertura. Invierto en varios rubros. Como le dije, el mercado es dinámico y abierto. —Oh, claro. Claro. Es un honor simplemente. Gracias. —Ese lanzamiento permitirá ofrecer empleo sobre todo a los países con un Producto Interno Bruto, debilitado por el manejo inadecuado de los dirigentes y ya tiene una primicia. Franquicia de telefonía celular garantizada empleo en latinoamericanos. El postulado a la presidencia del Banco Mundial, William Albert Andri, garantizó que nueva franquicia de celulares dará empleo a latinoamericanos. El producto tecnológico cuenta con un diseño que permite tomar fotografías dentro del agua. Me agrada. ¿Te das cuenta que cuando te concentras puedes hacer un buen reportaje? —Sí. Y nos invitó a todos los de la redacción al lanzamiento. ¿Qué día es? El sábado a las 7 de la noche en el Palace Hall de Chicago. —Bien. Ahí estaremos. Llévate todo para grabar. Métela grabadora hasta por el oído. —Sí, Flamie. Ve a la fotografía para ver a quién te asignan. —Sí, señora. Muévete, pues, que no veo la hierba crecer. —Ach, ojalá me asignen a Estira, un gran amigo. —Les platicaré un poco de él. Es un poco peculiar. Verán, él es periodista, pero se inclinó más por la fotografía. Definitivamente la entrevista de personalidad no es lo suyo. Un día fue a entrevistar a uno de esos actores famosos de Hollywood. Su nombre era Philip Seymour Hoffman. Entonces a ese se le ocurrió preguntarle qué opinaba su manuscrito. Mi amigo, que tiene la maldición de la honestidad, no pudo evitar su franqueza y dijo, no lo he leído porque es aburrido. El hombre se enardeció y lo corrió. —Fuera de mi casa. Lárguese. Y no regrese más. Estirante la indignación se fue, gritándole desde la puerta, aburrido, aburrido. Desde entonces se dedica a la fotografía y ahora es uno de los mejores. —Candy, ¿qué tal? —¿Feliz? —Estamos invitados a su lanzamiento. Ese es el capítulo 5 de Yolani Paredes, un hombre ideal, un Albert Fick. —Amigos y amigas, ¿cómo están? Esta historia es escrita por Yolani Paredes. Casi me río, no pude aguantar la risa. ¿Cómo les parece que en plena entrevista dice que Albert se ponía a comer? Eso sí me parece muy gracioso que llegó toda esa gente y le dio un platillo de comida así, ta, ta, ta. Y que Candy se lo pasaba mirándole a él entrepierna y todo. Nada mejor dicho. En plena entrevista. Nada, para que vean. Casi me cago de la risa, pero me tocó aguantarme. Casi me cago de la risa, pero me cago de la risa, pero me cago de la risa.